Los testimonios de los vecinos son terribles, no hay libertad, no se puede salir a la noche, así se está viviendo. Y estamos en videollamada con Ignacio Negri, que es periodista en Rosario, tiene su programa en Somos Rosario, y está para dialogar con nosotros. Ignacio, un abrazo grande acá, Mariano García Relini, Paz, en los canales Somos, en Capital y en el Gran Buenos Aires. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Mariano, Paz, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, conmovidos como ustedes, ¿cómo se vive ahí en primera persona? Bueno, contanos qué es lo que está pasando, y lo escuchamos en el testimonio de la gente, pero vos que conoces muy bien, muy de cerca, el ADN Rosarino. ¿Cómo está la ciudad hoy? Mirá, te lo grafico con un ejemplo clarísimo que ustedes lo van a entender perfectamente. Hoy en Rosario es como un día de cuarentena, en plena pandemia. Imagínense eso, que no hay transporte, no hay escuelas, no hay atención. Yo recién vengo por problemas que tenemos en nuestro propio barrio, en una reunión vecinal que se iba a hacer en un club. El club estaba enrejado, nos dejaron entrar, pero no había actividad dentro del mismo club. Así es hoy la situación en Rosario. Hoy es una ciudad paralizada, podemos decir. Paralizada, atemorizada, no solo con los servicios básicos suspendidos, sino también con la autocensura del propio vecino a ni siquiera juntarse en las reuniones sociales que tenía programadas, del hecho puntual de suspender reuniones que tenías con tus amigos, de quedarte adentro de tu casa después de las nueve de la noche. Ese es el temor de lo que se está viviendo en estos días en la ciudad. Esa es la sensación que te doy yo como vecino más que como periodista. Claro, claro. Es decir, esto ya te pasa a vos y a tu entorno familiar y de amigos, de decir, suspendemos, no nos juntamos, no salgo a la noche. Eso en tu vida cotidiana ya ocurre. Durante estos días sí, totalmente. Veníamos con cierta tranquilidad porque estábamos viendo que los cambios implementados por el gobierno provincial empezaban a dar ciertos frutos en las primeras semanas del año. Ustedes recuerden que el gobierno provincial anterior dejó a Rosario solo con 25 patrulleros. Increíble. Que para Rosario es nada. Imagínense, 25 autos recorriendo la segunda ciudad del país, ¿no? Una locura. A partir de ahí se hicieron muchas cosas, pero evidentemente se están tocando intereses muy, pero muy finos, muy delgados, que tienen que ver pura y exclusivamente con el financiamiento de las bandas que hicieron que respondan de esta manera, ¿no? Ahí decís algo importante, Ignacio, porque acá a la distancia hay un montón de versiones que sacamos a la distancia y esto ya las define de por sí. ¿Qué tiene que ver con las imágenes que trascendieron de la policía en la cárcel a los buqueles? Esto entre comillas, por supuesto. ¿Qué tiene que ver con otras decisiones por el uso de los teléfonos en las cárceles? ¿Qué es lo que acrecentó esta espiral de violencia? O que vos supones o que vas leyendo por conocer Rosario. Yo creo que fue apresurada la foto estilo Bukele. Me parece que fue apresurada porque Bukele eso lo hizo después de tener prácticamente el control total de la calle. Claro. Y a partir de ese momento comenzó ese tipo de comunicación. sabiendo que no iba a tener respuesta del otro lado. Acá me da la sensación de que hubo una, podríamos decir, una especie de euforia previa de ver justamente los índices de homicidios en Rosario que estaban bajando mucho. Si ustedes comparan homicidios de enero contra enero y febrero contra febrero, se van a dar cuenta que realmente bajaron bastante en la ciudad de Rosario, pero las fotos y al mismo tiempo el hecho de cortar los cables de conexión desde los penitenciarios al exterior fue lo que generó esta escalada que arrancó el viernes pasado, que pareciera que ya pasó un año y que quedó atrás. Pero le pegaron tiros a un colectivo del penitenciario con oficiales que tiraron a matar y después arrancó lo de el taxi, el colectivo y el playero, sumado a cosas que empiezan a pasar. ¿Por qué las bandas actúan de esa manera también? Para paralizar a la ciudad. Van a los servicios puntuales de conectividad. Hace poquito apareció una amenaza de bomba a la terminal de colectivos. Esto de hace media hora. El objetivo justamente es paralizar a la ciudad, dejarla atemorizada. Lo han logrado en estos días. Me da la sensación de que el gobierno tomó nota de qué tiene que comunicar y qué no tiene que comunicar. Y va a actuar en consecuencia. Ignacio, tengo una consulta. Recién decías que tienen el objetivo de atemorizar a la ciudad, pero también, ¿qué están buscando? ¿Quieren volver a tener los celulares dentro de las cárceles? ¿Quieren volver a recibir sus visitas? Lo que, esto según las cartas que han dejado, y hoy han hablado algunos medios, colegas de ustedes, algunos familiares de personas que están detenidas, quieren volver a tener las visitas, quieren volver a recibir el alimento de sus familiares y no el alimento que reciben en los penitenciarios. Recordemos que muchos de los casos de alimento que recibían desde afuera, adentro había chips de conexión de celulares, y evidentemente quieren volver a tener ese poder de mando, esa conexión y esa suerte de oficina dentro de los penitenciarios. Acá hay un trabajo muy importante también que tiene que hacer asuntos internos, controlando a la propia policía. Hoy el gobernador habló de una recompensa de 10 millones de pesos para aquellas personas, porque el objetivo también es debilitarlos y dividirlos, es una lucha estratégica esta. El tema de hasta dónde aguanta la sociedad, acá, por ejemplo, el sábado por la noche, hasta ahora no está anunciado que se suspenda, pero en Rosario cada tanto se realiza la noche de las peatonales, donde miles de feriantes y personas salen al centro y todavía no se sabe qué va a pasar el sábado, como muchas otras actividades. Hoy llevó un poco de esperanza la presencia de autoridades nacionales, el anuncio que van a llegar fuerzas federales, que es inminente el arribo. ¿Eso lleva cierta tranquilidad a la gente, cierta esperanza de que se puede enfrentar, que se puede dar batalla a los narcos? El Rosarino ya está bastante cansado de anuncios. Miren, esto arrancó en el 2014 con los helicópteros de Berndt. Llevamos 10 años de anuncios grandilocuentes después de los atentados. Me da la sensación de que en este caso, si lo analizamos más fríamente, hubo una respuesta inmediata, rápida y mancomunada de los tres poderes. Y acá, por la información que uno tiene, hay mayor compromiso de los fiscales en trabajar codo a codo. Recordemos que la decisión que tomó Capullaro fue unir el Ministerio de Justicia y Seguridad, que vayan los dos juntos. De hecho, el ministro de Seguridad, Cocochioni, es ministro de Justicia también. Claro. Entonces, hay una idea de involucrar a la justicia. Es decir, miren, ustedes son también responsables de lo que está pasando. Claro. Y el ciudadano empezó a ponerle la mira a los fiscales, a los jueces, a los abogados, que en definitiva a veces son los que terminan retardando todo tipo de causas, e incluso sacando de la cárcel a aquellos que están detenidos. ¿Tiene apoyo, Pujaro? De la gente, me refiero, ¿no? Sí, lógicamente, recién ganó la elección. Pero, ¿está consolidado, está fuerte? Tiene apoyo. Fue un golpe muy duro, por lo que yo pude averiguar, esto que sucedió fue un golpe muy duro para él. Sí. Pero cuenta con gran parte del apoyo de la ciudadanía y la gente sabe también que si no es ahora, no va a ser nunca más. Claro. Como que es la última ficha. Sí. Y apuestan a eso. Y de la política de sectores que no respondan directamente a Pujaro, porque estaba buscando algunas repercusiones en redes sociales, y hago estas palabras exclusivamente mías, pero muy poca condena del kirchnerismo en general, a lo que está pasando en Rosario, y eso es más que grave. ¿Cómo se vive ahí, en Rosario, en Santa Fe? ¿Está la política dándole el soporte que necesita hoy el gobernador? La política provincial, en todos sus poderes, ha respaldado al gobernador, incluso en la legislatura, votando, te diría que por unanimidad, todas las leyes que son prácticamente las más importantes, les nombro las de fondos reservados, que son las que le da la autonomía a apoyar o a usar dinero sin dar motivos, porque es para hacer trabajos de inteligencia, y la de narcomenudeo, que en Santa Fe no estaba, que también es muy importante. Bueno, en ese caso contó con el respaldo unánime de todos los partidos políticos, tanto en la Cámara de Diputados como en la Senada. Yo te diría que sí, que tiene el apoyo político de todos los poderes, por lo mismo que te dije de la ciudadanía, hasta la misma clase política entiende que si se pierde esta batalla, se termina todo. Totalmente. Entonces, los más opositores de Pujaro, incluso en Santa Fe, a lo mejor en Buenos Aires, pueden encontrar alguna voz que quiera capitalizarlo políticamente, pero acá, puertas adentro, les puedo garantizar que el apoyo es unánime. Y eso es muy bueno. Ignacio, gracias. Sé que nos cuentan que tenés otro compromiso, así que desde ya agradecidos, porque tu voz, ahí en primera persona, desde la ciudad, describiendo los hechos y contando informaciones fundamentales en este momento, dejarle un abrazo para vos. ¿Tenés miedo cuando laburás y cuando tocas estos temas? ¿Te da miedo o no ahí en Rosario? Y estamos... Preocupados. Sí, sí, sí. El miedo aparece cuando volvés a tu casa, de noche, cuando querés entrar en el auto, cuando estás solo, caminando, cuando hablás con tu mamá, que no quieres salir a la calle. Es más el miedo por los demás que por uno, ¿no? Sí, sí, sí. Pero va de la mano con la tristeza también. Claro. Nosotros conocimos una ciudad totalmente diferente y el hecho de ver que se te escurre de las manos y que la estás perdiendo, creo que hoy gana más la tristeza que el temor. Sí, sí. Y es en todos lados, te digo, no solo en Rosario, para que no se sientan solos. Todo el mundo estamos como golpeados, porque ya es muy fuerte lo que se está viendo. Un abrazo grande, Ignacio, y gracias por habernos atendido. Un abrazo.